¡Hola, no! ¡Hola, no! ¡Hola, no! En este caso con un jugador profesional de fútbol que actualmente está jugando en lo que es el River Play Y pues bueno, vamos a ver, un saludito, Carrascal, ¿todo bien o qué? Un saludito, un saludito para toda la gente que está activa Un saludito muy especial y nada, gracias por la invitación, mi hermano, gracias, gracias Ah, vale, vale Un patriota Eso sí Vale, chicos, los que, bueno, posiblemente ustedes ya lo conozcan Las personas que son fanáticas de lo que es el River Play, lo que son de Argentina, también los de Colombia Posiblemente ya lo conozcan, jugador también de la selección Colombia Y pues la verdad es que un excelente jugador de fútbol Y pues vamos a ver si, así como juega fútbol, también juega Free Fire, ¿no? Así que vamos a ver quién hace más kill En este caso, pues yo le había comentado a él Yo le he estado comentando que yo soy hincha del Boca y él es jugador del River Play Así que esto va a ser un versus un poco pesado Así que, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Vas a reventar o qué? No, no, manito, yo Háganle que todo bien Yo voy a hacer lo que pueda Ah, listo, listo Vamos para encima Vamos para encima ¿Y qué, hermano Carrascal? Usted comentanos, pues, bueno, para los que pronto sí, como les decía, comentado no lo conocen El parcero El parcero de dónde, yo sé que es de la costa, pero no sé exactamente de dónde nació, pues, como tal ¿De dónde naciste exactamente, Carrascal? Manito, yo soy de Cartagena Cartagena Cartagena, Colombia Sí, yo nací en Cartagena y nada Toda la zona costera Orgulloso Sí Eso sí Usted sabe Espresivo en Cartagena Orgulloso costeño Bueno, muchachos, hay compatriotas de aquí de Colombia Muy bien, pues, bueno, desde hace cuánto jugaste profesionalmente al fútbol, ve, Carrascal Carrascal Manito, yo vuelvo al fútbol, este, hace, como desde los, ese, 14 años y, y, ¿cómo es que se llama? Y, y nada, este, jugué en los equipos que son de Colombia, de Cartagena y de eso, después me fui profesional para millonarios, me fui inferiores, me fui inferiores, me fui inferiores, me dio un vedor y, y nada, estuve ahí con él trabajando y me llevó para millonarios Y el millonario, pues, llegué a la corta edad, como a los 15, 15 años, y a los 16, pues, ya, este, hubo un profesor que, que me subió a la profesional y, y estuve ahí con él, pues, ahí, el mar me puso a debutar, eh, mucho me puso a debutar, debutar a los 16 años contra Tolima Y, y nada, una experiencia muy divina, la verdad que es algo, algo muy, muy significativo para mí, la verdad que, que nada, que, orgulloso y, y nada, de ahí he empezado mi carrera futbolística Estuve con la selección jugando, pues, un torneo en Paraguay, y de ahí había muchas propuestas Para mí, este, como que se llama, para, 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 para afuera, me fui a, me fui a Sevilla de España Este, la verdad fue una mala experiencia que viví allá porque cuando llegué y eso, tenía, tuve muchas lesiones en la rodilla Ah, sí, el temor de todo jugador Sí, güey, este, me lesioné como, tres veces el menisco, me operaban y otra vez regresaba y otra vez me rompía Y la verdad que, que no, manito, una hija muy fea Claro que sí Y la verdad que, que bueno, este, ya me sentía desconfiado y a todo, entonces, pues, tú sabes, uno pierde Uno pierde todo, güey, o los ánimos, sí, sí, sí Sí, entonces, bueno, hablé con mi representante que no me sentía, pues, en confianza ni nada de eso Y le di, y me dio, y yo le dije que quería jugar, si me entiende, porque cuando uno ya no tiene tanto tiempo sin jugar Si, uno pierde todo Y bueno, este, me dijo, no, hay un equipo en Ucrania, y tal, y bueno, este, me dijo, no, hay un equipo en Ucrania, y tal, y bueno, este, me dijo, vamos, vamos a Ucrania, y tal, y otra vez comienza a jugar, y vemos que pasa Bueno, me fui a Ucrania, y, y nada, manito, este, me fue bien, gracias a Dios Y esta, y eso es muy peligroso, despejo, 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 despejo. Y tú no es la verdad, no es lugar, mucho, destaque mucho que llegue a los oídos de River y todo eso, tenía muchos equipos fichados, motivados y cuando llegó la propuesta de River pues imagínate manito cumplí un sueño, jugar en River no es fácil y la verdad que fue algo para mí muy significativo también y después bueno ya me comenzaron a salir las cosas bien y como es y nada manito este feliz feliz de estar acá en River y muy orgulloso y la verdad pues, se me han dado muchas cosas se me han dado muchas cosas ay marica casi muere con orrea dale dale dale, cubrete, cubrete, cubrete vale, concentremos en la partida, ahora seguimos hablando de lo del fútbol vale, estaba en tumba de hielos bueno creo que se le ha ido la voz a Carrascal, no sé si se me está escuchando dame esa armita, dame una armita porfa, cualquiera, buena maná ahí tenemos gente acá abajo, ve acá arriba, acá arriba están acá arriba, en la cabeza uno hombre hermano, vamos a ganar esta partida pues de ahí va otro, con B creo que me robaron aquí el parce, ah no, lo maté, lo maté hay gente por allá abajo donde mi rey ahí, aquí se la dejé mano, ahí ve la P y que mano, hace cuánto hueco free, tenemos gente en granero malito, hueco free hace como, como aproximadamente como, que, como te digo, como, como un año así, un año, empecé a aguar esto si, 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 no, llevo bastantico, ya, ahí, ahí, por lo menos tengo para defendernos un poco mano, piso por allá arriba, en el granero que procederles, rusheamos, que rusheé, yo lo cubro, yo con el piso lo cubro, donde tenés gente el amigo ese, marica, estaba ahí en el piso hombre, lo va a rescatar creo que buenísima uy, me salvaste ahí la vía, weón sí, mano, y que y como estás haciendo ahorita en esta cuarentena pues ya sin entrenar como haces para entrenar desde casa tenemos gente abajo buena pues sí, manito, no, nada, unos trabajos que manda los trabajos que manda el club y eso y nosotros pues le metemos aquí para poder, si me entiendes, sobrellevar la cuarentena y eso de nada, manito, desde casa desde casa, a ver si ya dios quiere y se mejora toda esta cosa, pa' uy, sí, pasa uy, sí, la verdad es que está complicado pero ahora que está en la cuarentena le metemos al free fire, no? no, sí, ahora que está en la cuarentena, manito, ahí, 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 ahí le doy, ahí, ahí le doy pero, weón y que, mano, yo le hago una pregunta que posiblemente muchas personas ya le han preguntado referente pues al tema profesional, no? en lo que es el fútbol la verdad es que muchísimas personas intentan, muchísimos pelados el sueño de muchas personas es convertirse en jugadores profesionales de fútbol, no? ya sabemos que, pues que prácticamente muy pocos logran ese objetivo, no? pero decime, pues vos como lograste ese objetivo, no? como tal, si fue algo de suerte, perseverancia, o o que fue, que fue lo que te llevó pues para convertirte en un jugador profesional de fútbol manito, este, mucha fe, creer, creer en tu mismo, creer, pedir mucho a Dios que y meterte en tu cabeza que tú sí puedes y y la verdad que esas cosas uno, pues yo tuve, yo tuve también mi tiempo que quise ganar un jugador porque no me salían las cosas bien y después uno, si me entiende, el gran sueño siempre de jugar profesional claro y uno veía pues que, que mucha gente lo lograba y eso y uno como que, no, el jugador también poniendo de su parte uno, este, con las ganas de salir adelante, con las ganas de, de luchar y, y de poder cumplir su sueño que era ser jugador de fútbol profesional y la verdad que, que Diosito fue bueno conmigo porque, debuté a la, a muy, muy temprana edad claro, sí, debuté a los 16 años, a los 16, sí y ya después, bueno, ya, todavía a mi corta edad he tenido muchos partidos, mucha experiencia y la verdad que, que es algo muy, muy, muy bueno para mí, muy, muy motivante y, y nada, y todos los niños que por lo menos juegan free fighter, yo creo que es algo muy bueno para mí, muy, muy, muy motivante y, y nada, y todos los niños que por lo menos juegan free fighter, por lo menos la gente que, que siempre está ahí activa viéndote, que, bueno, que yo les quiero mandar un mensaje, que nunca dejen de creer y que, y que perseveren, que el que persevera alcanza y mucha fe y, y si ellos se ponen una meta en su cabeza, de ser mejor en lo que hacen, van a llegar muy lejos claro, la verdad es que yo siempre a mis seguidores les he dicho que, que siempre, que por más que una persona te diga que no, por más que una persona no crea en vos, en lo que vos haces, que nunca deje de soñar, no, en lo que, en lo que realmente quiere y pues, siempre es como una historia similar que yo, pues en, en mi historia de lo que yo también me convertí en youtuber, pues, muchas personas no crean en uno, no, y como que, como que perseveré y perseveré hasta que alcancé, no, pero la verdad es que, pues sí, eso es como para que todos mis suscriptores que estén viendo este video, eh, perseveren mucho por sus sueños, la verdad es que eso es algo muy importante, la perseverancia y la fe y, y que se metan en la cabeza y que por más errores que tengan, por más faltas que tengan, por más situaciones y circunstancias malas que, que no se rindan, ¿no? porque es que yo vengo, mira que yo vengo de un barrio, no sé si te has enterado, pero yo vengo de un barrio estrato bajo, o sea, prácticamente yo vengo de un barrio estrato uno y es un barrio, pues sí, pues relativamente es peligroso, ¿no? uno de los más peligrosos de aquí de Cali y, pues yo siempre me crié, pues, lo, lo que hacían muchas personas para que la delincuencia no se creciera, era como, pues, fútbol, ¿no? era como que hacer equipos de fútbol, entrenamientos y todo eso y uno de mis sueños cuando yo era, pues, cuando yo era pequeño era como, era ser jugador de fútbol, ¿no? fútbol, ¿no? Algo que no se pudo porque relativamente no es que sea muy talentoso en el fútbol que digamos, pero bueno, yo lo sí lo jugaba por diversión y porque realmente me divertía, pero sí había muchos pelados que eran muy buenos y que posiblemente hubieran sido jugadores profesionales y muy buenos, pero pues sabemos que, que también están los vicios, están las, las malas juntas y, y eso fue lo que prácticamente los lleva a la perdición, ¿no? ¿Qué puedes recomendar? O sea, ¿has vivido experiencias como esas? Madito, este, este, ¿qué te iba a decir? Yo también soy de un barrio de abajo, también soy de un barrio de abajo, tengo una historia, este, tengo una historia jodida, pues, me crié en un barrio también, me olvidé del fútbol, claro, me olvidé del fútbol y me he dedicado a otras cosas y me entiendo si, huevo, puta, no muere esa marica por fuera de zona, hueón para una cucaracha, ¿no? velo, ve, mira para dónde va quiere salvar los puntos ya lo maté, ya lo maté ya, ya lo maté uff, parce, pero parece una cucaracha, hueón y que, que, mano, y pues, si, vos también vienes, veniste a un barrio bajo, ¿o qué? ahora yo vengo a un barrio jodido, jodido, que, pues, bueno, que, si me entiendes, que, mucha aliendra en el barrio, mucha, mucha aliendra y uno pelado, pues, uno, si me entiendes, por experimentar cosas claro uno inocente, uno joven, inocente de la vida, pues, este quería hacer lo que los amigos hacen y la verdad que me crié en un barrio donde había mucha gente mala y los amigos míos, pues, todo, pues, en un círculo social que que la gente quería hacer bandida sí y tú sabes cómo es todo y, pues, nada, manito, a mí, pues, yo pues, logré abrir los ojos y y darme cuenta que no era el camino correcto no era el camino correcto para para yo seguir en lo que yo quería hacer, que era jugar y y tenía que alejarme de muchas cosas claro si me entiendes para poder lograr mis sueños y yo y ve, mano yo te iba a preguntar en tu vida, pues, ya profesional como fútbol cuál es cuál ha sido el mejor gol que has marcado en lo que es tu carrera futbolística cuál ha sido el mejor gol que la gente uff, que diga uff y que la gente te lo haya celebrado por meses y por años manito, yo tengo dos goles que la gente me lo ha celebrado todavía me lo celebra y también este hubo uno último que que ahorita en el preolímpico que hubo en Colombia con el carromano y eso este hubo un partido contra Ecuador que hice un golazo que, bueno me sintió de una manera que me ha estado bueno no, me robaron la kill parce estos camperos me robaron la kill ayúdame con esto ayúdame con esto mano ayúdame con esto estos camperos me robaron la kill yo no voy a dejar que me roden la kill esos camperos ah parce están en la garita avanza yo te cubro avanza yo te cubro avanza yo te cubro ya lo mataste no, piso uno piso uno subí que está lo van a parar cero piso los dos uy parce cuando dices que metiste un gol weón pana el del carro lo bajé dos disparos y me robaron la kill estos de acá uy metí cule cero weón estos camperos me robaron la kill estos son unas sandías y que quemaron es que no contra ecuador uno contra ecuador y el otro contra quien fue carrascal en la marca la robó carrascal la robó limpia es válida se viene carrascal la pide el caballo es el caballo el caballo el caballo carrascal para sacar el remate va a estar el otro carrascal va a ser golazo va a ser golazo aventro el otro fue con un equipo que echó en nombre de ucrania ah en ucrania en ucrania es cuando jugabas en ucrania si obvio es un gol de chulo es un gol de chulo con chulo incluido a ver ese hay que verlo vale gente ahí lo voy a poner en pantalla mano aquí hay muchas paredes de hielo ¿quieres? voy ahí te dejé paredes de hielo que va papi esta partida la ganamos obvio la ganamos ve tiene una mira el 4 de sobra bueno de sobra no que te encajas ahí maricas ah manito tengo la XM8 ah la XM8 hombre mano y pues si parce la verdad pues básicamente agradecerle a usted por representar a Colombia en la parte futbolística la verdad lo tiene muy bien representado de hecho a vos te dicen un apodo a mi en lo personal no me gusta ese apodo porque yo creo que que vos puedes llegar a ser vos para mi sos mejor que ese jugador ahí me dicen que pues que te apodaron dice que el Neymar colombiano pero pues yo siento que que primero que toca uno tiene lo suyo ¿no? y como tal ese apodo como que vos que opinas cuando te dicen Neymar colombiano o sea como que Carrascal ¿me escuchas? si se manito ¿te gusta ese apodo? ¿te identificas? o como que decís como que nada a mi la verdad porque no no me gustó para nada ese apodo porque tú sabes que bueno cada quien quiere hacer quiere tener su propio nombre la verdad que para mi es algo muy exagerado porque sabemos que 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 el nombre que me están poniendo para mencionarme es algo 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 jodido tú sabes que jugador bueno yo también creo que tenemos algunas características parecida si esa man venga lo hizo ve mano aquí hay unos camperos weón ¿ya mataste a uno? nada uy parce pero que camperos weón había uno que todavía seguía arriba parce yo creo que lo va a matar en la zona yo lo voy a esperar aquí a ver que pasa si se tira o no se tira velo B piso uno piso uno piso uno cuida el rush se va a encerrar dañense más uy parce en toda la partida apenas me encontré una mirada el 4 ojo mano atrás del árbol muerto que buena y pues si mano la verdad que buena partida nos echamos aquí la verdad pues me gustó mucho compartir con vos me gustó pues que resumieras tu historia en la parte futbolística la verdad muy pues de mi parte felicitaciones por representar en lo más alto lo que es en la parte futbolística Colombia y pues que sigas creciendo weón y que más adelante te vean equipos supremamente mayores la verdad es que estás jugando en un equipazo River Plate un equipazo la verdad temido es como que es temido mucho pues por otro gran equipo que es Boca y la verdad es que pues sin palabras parce la verdad nunca yo nunca imaginé pues jugar con con un jugador de fútbol pues y pues la verdad que aquí estamos grabando un videíto y la verdad que estuvo buenísima cuántas que te echaste no me puse cuidado cuatro 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 marica yo hice diez bueno después vamos a apostar cuando se acabe todo esto vamos a apostar el que haga más goles yo sé que usted me va a partir pero pero vamos a ver pues vamos a después cuando se acabe todo esto hacemos un video el que haga más goles listo bueno papi la verdad un saludito y pues muchas gracias por participar en este video y la verdad felicitaciones ahí para toda la banda que no lo conocía para que lo sigan muchachos carrascal ahí jorge carrascal en instagram y pues la verdad muchachos es que un excelente jugador de fútbol muchas gracias muchas gracias por la invitación hermano y mucha admiración sabe que tengo mucha admiración y nada y muchas gracias por la invitación y ya sabe cuando nos vamos por colombia seguro lo voy a ir a visitar para vernos ah listo y ya hacemos la apuestita ya en persona en el tema de quien hace más goles y ahí le hacemos el video pues todo bien papi pues claro todo bien mi rey cuídate qué lo tú chau